¿Qué es lo que me gusta? Entiende. Solamente me dan asco. Me dan repudio. Ya cálmate. No te metas con doña Almis porque te surto. Ay, por favor, ¿qué me vas a hacer, Falluquera? Yo, Mera, ¿cómo ves, eh? La primera, es por doña Almis. Y la segunda, por mí. Para que aprendas a ser buena amiga. Porque nomás te digo una cosa, Rebeca Sánchez Trejo. Para ti soy Frida.